DJ, 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 DJ DJ, 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 Dani La música viva en sus manos En acción Música Duh Y vuelve el sabor con los sabaneros de Aliceto Molina Me casé con una chica mucho más joven que yo De carita muy bonita y de cuerpo encantador Soy un hombre veterano jubilado y con billete Yo tengo 90 años y ella apenas tiene 20 La llevé a una pizzería y pedimos pa' llevar Y salimos muy contentos con la pizza del lugar Y puse sobre mi carro la pizza y por mienta Y me fui pa'l otro lado a mi novia abrí la puerta Y puse sobre mi carro la pizza y por mienta Y me fui pa'l otro lado a mi novia abrí la puerta Bueno, y en el momento que le iba abriendo la puerta del carro a mi novia Unos señores que se encontraban en un segundo piso me gritaban Señor, 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 la pizza, la pizza Y yo le respondí DJ Dani Ahí de vez en cuando La pizza, la pizza Ahí de vez en cuando Gracias papá por tu legado, tu música y tu ritmo inconfundible Te quiero mucho Te extraño Esta es la computadora, con su orquesta, San Vicente Ha encantado la gente, la computadora En pleno siglo XX, está de moda He buscado un cariño, con computadora Una mujer bonita y encantadora Computa, computa, computadora Búscame la chica que me adora Computa, computa, computadora Si encuentras una flaca en buena hora Ha inventado la gente, la computadora En pleno siglo XX, está de moda Y dice Y dice Encontraron a Don Goyo Fuertecito en el arroyo Amarrado con más agua Rotando dentro del agua Que los mataron por celos, fue lo que me dijeron Y ahora andan preguntando, ¿quién fue el que lo mató? Yo no estaba en el arroyo, cuando se murió Don Goyo Que pregunten y pregunten y averigüen el employo Ese muerto no lo cargo yo Que no cargue aquel que lo mató DJ Dami Y dice, ey, oi, ey Encontraron a Don Goyo, muertecito en el arroyo Amarrado con más agua, flotando dentro del agua Que lo mataron con celos, fue lo que me dijeron Y ahora andan preguntando, quien fue el que lo mató Y dice, DJ Dan Si, 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 no, 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 si, 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 no, 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 no Ayer que salí a la calle me encontré con Margarita Como yo andaba tomando le brindé una copita Ella me dijo que no y yo le seguí insistiendo Entonces le contestó, vamos a seguir bebiendo Y la fui levantando en la noche Apunta y copa Y la fui levantando en el día Apunta y copa Y la fui dejando por la chita Apunta y copa Y la fui levantando en la noche Apunta y copa Menito para su casa y allí seguimos bebiendo Bailando el día y la noche después la invité a mi casa Se dormía muy tranquila pero cuando despertaba Era pidiendo la copa La copa yo se la daba y la agarraba Muy contenta se la llevaba a la boca Me decía esto si es sabroso te lo suplico Aniceto que me siga dando copa Y la fui levantando en la noche Apunta y copa Y la fui levantando en el día Apunta y copa Y la fui dejando por la chita Apunta y copa Y la fui levantando en la noche Apunta y copa Y dice Un peluquero de San Miguel se ganó la lotería El peluquero, el peluquero Y mandó a parar su casa Como él la quería El peluquero, el peluquero El mandó a parar su casa de dos pisos El peluquero, el peluquero Porque tenía muchas ganas de poner un negocito El peluquero, el peluquero Y enseguida comenzó El hombre en su trabajo El hombre en su trabajo Puso una peluquería En el piso de arriba Puso otra peluquería En el piso de abajo Y un letrero bien grandote que decía Se motila Se motila Arriba y abajo Arriba y abajo Arriba y abajo Se corta pelos Arriba y abajo Se hacen trencitas Arriba y abajo Se hacen moñitos Arriba y abajo Se le hace el manicure Arriba y abajo Se le pintan las uñas Arriba y abajo Se le pintan los labios Arriba y abajo Arriba y abajo Arriba y abajo Arriba y abajo Y ese peluquero Es donde va a peluquearse Olga René O sea Y enseguida comenzó El hombre en su trabajo Puso una peluquería En el piso de arriba Puso otra peluquería En el piso de abajo Y un letrero bien grandote que decía Se motila Arriba y abajo 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 Se corta pelos Arriba y abajo Se hacen trencitas Arriba y abajo Se hacen moñitos Arriba y abajo Se le hace el manicure Arriba y abajo Se le pintan las uñas Arriba y abajo Se le pintan los labios Arriba y abajo 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 En la placita de la vieja marriada Y si que sale, que sale una brujita Yo quisiera que me saliera a mí Yo quisiera que me saliera a mí Para ver, para ver si va a sufrir Que sería de la pobre brujita Si llegara a caer en mi mano Le aseguro que no asustaría a más nadie Por lo que yo le tengo pensado La castigaría, sí señor, la guachara La castigaría, no le daría Nada, robera, la castigaría A medianoche, la guachara Pues respetara, castigaría Guacharaca, la guachara La castigaría, no le daría A medianoche, la castigaría Ay, sí señor, la guachara DJ AMI Música Y sigue el sabor sabanero Con los sabaneros De Aniceto Molina Y dice Uy, uy Cada año salgo de viaje y siempre voy pa'l Salvador Cada año salgo de viaje y siempre voy pa'l Salvador La gente me trata bien, siempre lo voy a agradecer Si me saben atender cuando se trata de comer Yo ya probé tu suco Cuando yo me hayas de estupo Un garrobo al asador Cuando yo soy Salvador Una trilla de mariscada Cuando yo he brosca del sol Yuca, frita y chicharrón Cuando fui para la unión Amigos Yo comí de todo Y esto sucedió Un día caminando por la calle principal en Holocuilta Y afuera de una pucusería Habían unos bichos jugando chibola Cuando sale una mujer Y me dice Molina, falta que pruebes Lo mejor de Salvador Cuando pruebes vas a ver Que como esto no hay mejor Todas las mujeres pueden La pucusa con sabor Yo solo quiero que pruebes Mi pucusa con amor Y ahora tiene la creación De Antonio Molina El heredero de la acordeón mágica En las manos del sabanero Alvin Arroyo El pulgarcito de la acordeón Uy, uy Y dice, y dice Sabanero, sabanero Si, si, si No, 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 no DJ Danny